Será mejor que te acerques a la estufa. ¿Seguro que estás bien, abuela? No te preocupes, mi angelito. Pero, abuela, tu tos no suena nada bien. Oh, nada que un buen jarabe de saúco no pueda arreglar. Ya me lo debería haber tomado. ¿Puedes traerme un poco? Claro, abuela. Está vacía. Tendríamos que haberla llenado antes de que llegara el invierno. ¿Quieres que vaya a comprar más a la tienda? Eres muy amable, pero no quiero que tú. Es una buena idea. Si salimos ahora, volveremos antes de comer. Y la abuela se encontrará mejor durante la cena. Son cinco francos. Os daré el dinero. No tengo suficiente aquí. Nos las tendremos que arreglar sin el jarabe, madre. Pero te prepararé una camamila y un té de miel. Eso sería perfecto, Prígida. Me gustaría pastorear las cabras en invierno. Ahora tendríamos más dinero. Eso es lo que tenemos que hacer, Pedro. ¿Ah? ¿Pastorear? Estamos en invierno. No. Hace mucho frío para las cabras. Pero si ayudáramos a la gente del pueblo con otros trabajos, puede que nos dieran suficiente para el jarabe. ¡Oh! Pero qué gran idea. No tenéis por qué hacerlo. No, no hace falta, querida. Lo haremos. No tardaremos mucho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuatro con cincuenta, cinco. Tenemos hasta un poco más. ¡Es genial! Vamos a comprar el jarabe. La abuela se pondrá bien en nada. Pedro, ven aquí. Madre, ¿qué sucede? La abuela está cada vez más y más débil. Y ahora tiene fiebre además de la tos. ¿Fiebre? No creo que sea un resfriado. Voy a telegrafiar al doctor de Mayenfield. Iré al telégrafo. Tú debes volver a casa a cuidar de la abuela con Heidi. No tardaré. Seguro que se pondrá bien. Le pediré al abuelito que venga. ¿Nos podría ayudar? Tu estufa no calienta lo suficiente. No, no la pude limpiar durante el otoño. El doctor ha contestado. ¿Qué dice? La abuela tendrá que tomar pleurisium para atajar la fiebre. Y que el resfriado no se convierta en una pleuritis. ¿Pleurisium? Es una nueva medicina. Es la más efectiva. Mientras tanto, busquemos una manera de que la abuela esté más caliente. Y si llevamos a la abuela a la mansión, se podría quedar con mi habitación. Es muy cálida. Buena idea. No puedo aceptarlo, querida Heidi. No quiero ser una carga. Claro que puedes, mi querida Susan. Heidi tiene razón. La mansión será lo mejor para ti. Y allí podrás curarte. Y también podré leerte historias. Eres muy amable, viejo. Muchas gracias, Heidi. Tu habitación es tan cómoda. Abuela, no hables. Conseguiremos tu medicina. Y muy pronto te pondrás bien. Gracias, niños. Lo siento, pero no me queda esta medicina. Tendré que pedirla a Mayenfield. ¿Puede pedirla ahora? Supongo que si telegrafío esta noche, podría llegar en el tren de mañana. Genial. ¿Puede telegrafiar para pedirla, por favor? La abuela la necesita. ¿Qué broche más bonito llevas puesto, Heidi? Era de mi abuela. ¿Y qué hay de nuestro pedido? Sí, sí, claro. Y también necesitamos jarabe de saúco. Pleurisium, pleurisium. Serán 18 francos por ampolla. Es muy caro. Ah, y necesita dos ampollas, según recetó el doctor. Esos son 36 más los cinco del jarabe suman un total de 41 francos. ¿41 francos? Trabajamos casi todo el día para conseguir 5 francos. Podríamos pagar con lo que llevamos ahora y el resto después. Ah, ¿y cuándo pensáis pagar? ¿En una semana? ¿En un mes? No, acabo de encargar una caja registradora muy cara. No puedo fiarte, lo siento. Son 41 francos ahora o no pediré tu medicina. Pero, la abuela está muy enferma, señora Keller. Se me ocurre un modo de solucionarlo. Dame tu broche. ¿Mi broche? Exacto, y tendrás tu medicina. Pero el broche de Heidi vale más de 41 francos. Era de mi abuela. Es nuestro único recuerdo de ella. No, no se lo puedo dar. Entonces, no tendrás tu medicina. Bien, creo que ya estamos. No, Heidi, no lo hagas. Al viejo no le gustaría que lo hicieras. El abuelito insistió en que lo cuidara mucho. Pero es lo único que podemos hacer. Esto podría salvar a la abuela. Quédese con el broche, señora Keller. Ahora mismo, telegrafío. ¿Y seguro que recibiremos la medicina por la mañana? Pues claro, querida. Puede que llegue con mi caja registradora. Qué oportuno. Pues hasta mañana. La señora Keller ha pedido la medicina. Llegará en el tren de la mañana. Abuelito, yo tuve que pagar con el broche. La medicina era muy cara. Oh, no, Heidi. Hiciste lo correcto, Heidi. Te devolveremos todo el dinero, viejo. Te lo prometo. Pronto te encontrarás mejor, abuela. Sea fuerte por mí, ¿podrás? Haré que pases la noche calentita. Y seguro que por la mañana estarás mejor. Seguro que sí, querida. Buenos días, Jorge. Buenos días, viejo. Está tardando en llegar el tren. No me extraña con toda esta nieve. Pedro, ¿qué pasa? Estaba recogiendo algo de leña y vi a Juan. Ha llegado un telegrama. El tren no llegará. Se ha quedado parado entre aquí y Spiegelheim. Mi caja registradora. ¿Y la medicina de la abuela? No te preocupes, Heidi. La iré a buscar. ¡Ten cuidado, abuelito! Está loco. ¿No lo conseguirá? Lo conseguirá. Ya sabes lo fuerte que es. Y volverá con la medicina de la abuela. Ahí estáis. Me estoy congelando. No te lo vas a creer, Barbel. El día que tenía que recibir mi caja registradora, el tren se para y no llegará a Dorfli. Es precioso, Alda. ¿Verdad que sí? Pero era de la esposa del viejo. Así es. ¿Cómo lo conseguiste? Como pago, por la medicina de la abuela. Está bastante enferma. Pobre vieja. ¿Y te lo dieron como pago? ¿Por la medicina? Era la única manera de que pudieran pagarlo. Oh, podrías haber dejado que Brígida te lo pagara a plazos. Me habría gustado, Barbel. Claro, pero bueno, últimamente hemos ajustado mucho. Ya no puedo ser tan generosa. Vivimos en una pequeña aldea, Alda. Y nos ayudamos siempre que podemos. Bueno, tampoco te pido que lo entiendas. Pero deberías meterte en tus asuntos. Ah, ya volveré luego. Alda, creo que tienes razón. ¿Tienes algo que decir, Jorge? Espero que el abuelito regrese pronto. Seguro que sí. ¿Está empeorando la fiebre? Ya no ayuda ni las toallas frías. ¿La abuela se pondrá bien? Puede que podamos hacer algo mientras esperamos al abuelito. Mi estrellita, sé que no puedo verte. Pero asegúrate de que el abuelito logre volver a tiempo. No te preocupes. El abuelito llegará pronto. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué está haciendo aquí? Vengo de Dorfli. Necesito cierta medicina que iban a entregar ahí. ¿Qué viene de Dorfli con esta tormenta? Es una emergencia. Una de mis mejores amigas. Podría morir si no le llevo la medicina ahora mismo. ¿Todo eso es la medicina? Es el paquete para la tienda de comestibles de Dorfli. Bien, podría llevárselo. No puede cargar con todo. No con esta tormenta. No lo conseguirá. Pero debo intentarlo. Coja esto al menos. Es una locura. No lo conseguirá. ¡Abulito! 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 ¡Qué frío estás! Viejo, qué bien que hayas vuelto. La medicina está ahí. Llévasela a la abuela. Sí, eso es. Llévasela. Gracias, viejo. Ven a calentarte con el fuego, abuelito. No queremos que cojas un resfriado. ¿Viejo? Aquí estoy, Susan. Gracias. No hice mucho. Es la medicina. Eres un hombre tan bueno. Me pregunto por qué la gente de Dorfli lo duda. Descansa.